¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 129 de lo que va Naruto hasta el momento Un capítulo que parece que va a abrir de nuevo un nuevo gancho en lo que va de la historia O sea, en la misma trama van tirando diferentes ganchos Y este parece ser la etapa final de este arco O sea, la recta final del arco final, por así decirlo De Naruto antes de los rellenos y antes del final Así que estamos a muy pocos capítulos A seis prácticamente de lo que sería el final antes de los rellenos Así que bueno, después me dijeron que podría reaccionar a los últimos cuatro capítulos de rellenos Para poder entender el capítulo final Creo que es del 2.26 al 2.20 No, del 2.16 al 2.20 Así que quizás podría ser eso O sea, no extendería dos días más ver el Shippuden, ¿no? Así que bueno, ya seguramente estaré haciendo eso Como para poder entender lo que es el final de Naruto O sea, el capítulo final, ¿no? Y después arrancar de lleno con lo que es Shippuden Así que bueno, vamos a ver qué nos pinta este episodio Que bueno, ya prácticamente tienen que ser estos los últimos episodios finales Así que creo que esta pelea de Naruto contra Sasuke Va a durar más o menos tres episodios Cuatro como máximo Y después tendremos la resolución Con el cierre de este arco Para pasar al Shippuden, ¿no? Si no, al relleno Así que me imagino que tendrán que cerrar todos los cabos que están dejando Así que bueno, vamos a ver qué nos depara estos episodios Y sin más que decirle Voy a poner play a este capítulo Epa, epa, epa Así es Tenemos un nuevo opening Uh, que se ve brutal Bueno, se ve como bastante HD esto, ¿no? Sigue manteniendo la voz rasposa de esos clásicos openings que venimos escuchando, ¿no? Pero con gritos de fondo No sé, como que es más rockera la situación Con toda la energía posible, ¿no? En un opening como que Da rienda suelta a la acción, ¿no? Como que se va a venir algo doroso Por lo menos así lo interpreto yo Justo por los capítulos que se vienen quizás Oh, mirá, Shikamaru Uh, Hinata Y con una animación tremenda, goduda A este opening le pusieron toda la animación encima Uno de los opening pasados me dijeron que no es 3D Sino es con muchos dibujos por segundo, ¿no? Que es así Que se ve genial todo Da la impresión de 3D Pero es que está tan bien animado Y la música es un rock bien polenca, ¿no? Bien energético Me parece que demuestra todo lo que se va a venir en estas peleas, digamos, ¿no? En estos... Uy, saltando directo a la ciudad Naruto Y bueno, empezamos con lo que es el capítulo ya, ¿no? Con una introducción de opening nuevo Bastante interesante Me quedé copado con el ritmo del opening Está genial Me encanta cuando son así bien rockeros, ¿no? Los japoneses y el rock se llevan muy bien Tomá, qué trompada Qué bien puesta Muy merecido que se lo tiene Al menos se dio el gusto de darle una buena trompada, ¿no? Está bien Otra más Para que se entretenga Pero bueno, parece que no la hace en efecto, ¿no? Parece que está ennubilado Cualquiera reacciona Se nota como que Naruto Como que Naruto no quiere, ¿no? Como que... Si eso es tu máximo Creo que no lo necesitaré ¿Qué? Por favor ¿No te has dado cuenta? Se le hace el vivo el hijo de mi Puta No, 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 no Se nota que Naruto no quiere pegar Ni la fuerza Ni el deseo Aún eres muy débil No odias lo suficiente Y voy a decirte algo Jamás morás Si me hubiera quedado a jugar con ustedes Jamás hubiera tenido la posibilidad No sé si Sasuke está queriendo apoyar ¿De qué te va a servir el poder ese, idiota? Si después te van a usar como una camisa sucia Como decía en el... Ahora sé lo que necesito Solo a través del dolor Y del poder Podré superar a mi hermano Lo va a agarrar Itachi Y le va a pegar una cagada trompada Con poder y sin poder así como Me perdí el título ¿Qué piloto? El poder entre las chicas Creo que dijo No te esfuerces Bueno ¿Qué sucede? Ese es el edificio donde trabaja mi papá, ¿verdad? Me dijeron que iba a haber muchos flashbacks En estos episodios Así que ya empezamos con uno Me preguntaba ¿Por qué el emblema del clan Uchiha Es la insignia de la policía de la aldea de la hoja? Qué sorpresa Finalmente te das cuenta Pues claro Bueno Veamos si yo puedo explicarte A ver, a ver Que yo también estoy interesado Fueron los antepasados del clan Uchiha Los que establecieron la policía aquí en la aldea Así que cuando crearon el símbolo de la organización Usaron el emblema familiar Muy egocéntrico de su parte, ¿no? Los Uchiha procuraron la paz de la aldea Nuestro emblema es la prueba fehaciente De que nuestro clan se ha preocupado por la paz desde hace siglos Al pasar los años Nuestro querido clan ha disminuido Pero aún ahora Casi todos forman parte de dicha fuerza Y trabajan por la paz de esta aldea O sea que eran todos policías, digamos Lo cual es bueno Porque solo los shinobi más excepcionales Pueden exterminar a los criminales que hay entre nosotros Vaya Papá es el mejor ¿Y por qué se estaban extinguiendo? Pues No estoy seguro Parecen que no procreaban lo suficiente ¿Sabes? Cuando sea grande Por supuesto que yo también entraré a la policía Y mañana mi padre vendrá conmigo a mi ceremonia de entrada Es el primer paso de mi sueño Así es Se lo veía re feliz a Sasuke ahí, ¿no? Da un poco de pena, ¿no? Como está ahora ¿Llegas tarde, Itachi? ¿Dónde te habías metido? ¿Padre? ¿Oíses el padre? Necesito hablar contigo Ah, ya lo habíamos visto igual, creo Es medio sobre ti parece el padre, igual Ese es mi hijo Con solo seis meses como Chunin Ha llegado demasiado lejos Mañana tendrás una misión especial Y he decidido huir contigo, hijo Tiene las arrugas muy grandes acá el padre también Si completas la misión de mañana Itachi Entrarás al escuadrón de cazadores especiales Uy, va a ser un Ambu ¿Comprendes? No tienes por qué preocuparte por mí en la misión Y lo más importante Padre, verás Mañana en la tarde es La misión de mañana No solo te incumbe a ti Tu desempeño se reflejará en el clan entero A la mierda con la ceremonia de Sasuke Pero bueno, es entendible No asistiré a la misión de mañana ¿Todo por ir por Sasuke? Es una locura Sabes lo importante que es No te atrevas a hacer eso Tengo que Mañana es la ceremonia de entrada de Sasuke Alguien de la familia tiene que asistir Es un protocolo para la academia Te lo informaron hace poco ¿Recuerdas? No sé que acepto iré Entiendo, descuida Yo iré a la academia mañana Ah, bueno, está bien Está bien Ponte hielo En el tobillo izquierdo Sí ¿Y por qué Sasuke quería ir? Es tan distante ¿Es tan distante siempre? O se volvió distante ¡Ey! ¡Hola! Tienen un gran trabajo por delante Si desean recorrer el camino sin unir Qué lindo lo voy a escuchar la voz de él Pero se ha estado con cara de sorete Sasuke Parece que fue ayer cuando estuviste aquí por Itachi ¿Eh? Y tú eres su viva imagen Muchas gracias por la ayuda que le das a mis hijos Ay, no digas eso Es un placer Ese jovencito tuyo es un prodigio No ha habido otro como él en toda la historia de la academia De Itachi creo que no nada Es la verdad También esperamos grandes logros de tu parte Sasuke Conviértete en un Gashinobi tal como tu hermano mayor Mucha presión, mucha presión Sí, padre Oye Ese es el Uchiha, ¿verdad? Sí Me pregunto si también él es un genio Sí Tiene que serlo Ay, viejo Creí que jamás llegué al recreo Shikamaru, ¿verdad? Las clases son muy aburridas Shikamaru, ¿quieres papás? En serio No todos los descansos son para comer porquerías ¿Sí me comprendes? No Chau y Shigolón Por eso me gustan los flashbacks de Naruto, ¿no? Podemos revivir a todos de nuevo Ese es mi chico Llegarás lejos en los rangos No hay duda de eso Creo que se está poniendo celoso, ¿sabes qué? Bueno, por lo menos sí Sí se preocupaba en entrenar, ¿no? O sea Se pone celoso Pero igual Se esfuerza como para poder superarse Bueno, al parecer Le pasa lo mismo que Naruto O sea, como con Naruto No avanza lo suficientemente rápido Como él que hiciera Hoy es tu día de descanso Necesitas reposar tu cuerpo Y Naruto sí avanza rápido, entonces No sé, pero Dicen que mi hermano mayor Se graduó de la academia En un solo año Sí, pero los tiempos cambian, cariño Además Tu hermano es Especial Especial ¡Ja, ja, ja! ¡Qué calidad, bro! Ese es mi chico Sí, está celoso el hermano Atención, estas son sus calificaciones Del primer periodo A ver cómo le fue a Sasuke El otro ya hubiera probado, ¿no? ¿Qué significará? Parece que le fue para el otro Sigue como hasta ahora Y serás como tu hermano Dentro de muy poco tiempo Ah Parece que sí le fue bien ¿No quiere ser como el hermano? Sí quiere Al principio lo tenía Nadie ya estaba metido en cosas raras Itachi, ¿no? Tengo una misión importante mañana Ya casi es medianoche ¿Por qué están despiertos aún? ¿De qué estás hablando? No puedo decírtelo Guardo confidencialidad ¿En qué trama andás, hijo de mil punta? No puedo decírtelo Pero lo voy a matar a todos Tú eres el eslabón Tú eres el eslabón Que une al clan Con el corazón De la aldea de la hoja Creo que lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Sí ¿Por qué es tan importante? Pues asegúrate de no olvidarlo Tú vas a ir a la asamblea Tú vas a ir a la asamblea de mañana ¿Sabes qué? Ve al baño y a la cama ¿Cómo se supone que estás ahí? ¿Qué haces deambulando por la casa a estas horas? Vete a dormir Sí, señor Bueno, parece que todo el episodio va a ser de Sasuke, ¿no? A mi padre solo le importas tú, Itachi Seguramente me hace odiar Más bien lo envidia, ¿no? A veces la gente llega a odiar a los Shinobi Es muy lógico Yo no pienso eso Tienes razón Así es Eso es lo que pienso No Eso de que soy el mejor no es especulación Cuando tienes poder te vuelves arrogante y solitario en el mundo Sin importar cómo hayas sido anteriormente Pero entre nosotros es diferente Tú eres mi único hermano y viceversa Siempre voy a estar ahí para ti Aunque a veces tú solo me veas como un obstáculo Sí, y así te arruinaron, ¿no? No, 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 no Para eso están los hermanos mayores, ¿eh? ¡Itachi, ¿estás ahí? Tenemos que hablar, sale enseguida ¿Qué sucede? ¿Qué están haciendo aquí? Ayer faltaron solamente dos personas a la asamblea ¿Quisieras decirme por qué no estuviste ahí? ¿Quién era otra persona? Esa era la asamblea de la que hablaba papá la otra noche ¿A quién te cuentas no asistió? Eres un cazador especial a ambos Sabemos que eres una persona sumamente ocupada Y eso fue lo que tu padre nos argumentó Para justificar tu ausencia de ayer Pero no somos tu padre No vamos a darte ningún tipo de trato especial Ese quién era... Kakashi de espalda parecía, ¿no? ¿Se les ofrece algo más, caballeros? Por supuesto Justo antes de irnos debemos informarte sobre otro asunto ¿Sabes algo sobre Shisui Uchiha? ¿Ese será Kakashi? ¿Tiene el mismo...? ¿Quién? Shisui fue el otro que no asistió a la asamblea ayer Es gracioso Si recuerdo bien, ¿tú lo veías como si fuera tu hermano mayor o... Me equivoco ¿Lo mató él? Qué terrible Discúlpenme, no lo había visto mucho últimamente Qué tragedia Se aspechan de este Sí Pues dadas las circunstancias La policía se vio forzada a abrir investigaciones Investigaciones Esta es la nota que nos dejó Shisui Ya la hemos analizado No hay duda de que fue escrita con su puño y letra No, nada que ver a Kakashi Entonces, ¿por qué la investigación? Para alguien que posee el Sharingan No es gran problema poder copiar su tipo de letra ¿Qué es lo que hice en la nota? Fue el más talentoso de nuestro clan Se le conocía como Shisui El teletransportado Era de los que hacían cualquier cosa Para aceptar las misiones Que fueran en pro del clan El teletransportado No se puede imaginar que un hombre como él Renunciara a todo como parece que lo hizo No deben juzgar a la gente por su apariencia Ni por sus propias percepciones Por el momento te dejamos eso Por favor, infórmalo a los cazadores especiales Ambu Y solicita su colaboración en esto Ya estaba metido ahí en una tranza media rara, ¿no? Realmente espero que descubran algo Por cierto, Itachi Tenemos conexiones con algunos cazadores especiales Ambu Si intentan minimizar esta investigación Vamos a enterarnos Porque no solo me lo dicen y ya ¿Creen que yo tengo algo que ver con todo esto? Si, así es Niño rebelde Escucha, Itachi Si llegamos a enterarnos de que traicionaste a nuestro clan Lo pagarás muy caro Uh, los cagó la trompada Algo Como les dije antes Las apariencias y las percepciones no nos llevarán a ningún lado Los cagó bien la trompada Sentieron un error al asumir que yo era un hombre paciente El clan, el clan Subestiman sus propias habilidades Al no conocer La profundidad de las mías Y mírense ahora Mordiendo el polvo Nunca lo había visto portarse así Shisui Shisui estuvo observándote últimamente Se dio cuenta de tus actitudes Sospechosas Hace seis meses Cuando te convertiste en amo ¿Qué es lo que te traes entre manos? ¿Cuál es tu plan? Tanta obsesión por la organización Tanta obsesión por el clan Y sobre todo por nuestro linaje Esas inútiles convulsiones Son las que los esclavizan Y limitan sus capacidades Por eso ustedes odian tanto Todo aquello que no comprenden ¡Basta Itachi! Uh, justo llegó el viejo ¿Qué demonios es lo que te pasa? Itachi Has estado muy raro últimamente Se está juntando con gente equivocada No hay nada raro en mí El hombre pesa Yo tengo mis propias obligaciones que cumplir Eso es todo ¿Y cuál es tu cuento? ¿Por qué no asististe anoche? Estaba matando al otro ¿No te escuchaste? Alcanzar la siguiente etapa ¿De qué estás hablando? ¿De Sharingan? Ya fue suficiente Este patético clan Está condenado a la ruina No los va a matar a todos Desde hace mucho tiempo Los Uchiha procuraron la paz de la aldea Nuestro emblema es la prueba fehaciente De que nuestro clan Se ha preocupado por la paz Y él lo quiere destruir ¿O qué? Ese es mi chico Llegarás lejos en los rangos No hay duda de eso La gente de este clan Es toda igual Se concentran en trivialidades Y pierden la noción De lo importante Es imposible caminar En la niebla De la ignorancia Pero odia el clan Cuando solo conocemos Lo establecido ¿Cuánta arrogancia? ¿Suficiente? Si escucho una palabra más De este insensato Voy a meterlo tras las rejas Si puede Volver a caer a trompada Eso de que soy el mejor No es especulación Cuando tienes poder Te vuelves arrogante Y solitario En el mundo Sin importar Como haya sido Anteriormente ¿Qué es lo que busca En realidad? Hermano ¿Por qué? Bien ¿Qué va a suceder? Estoy harto No lo soporto más Por favor señor Ya deme la orden Hermano Detente por favor Yo no soy el que mató a Shisui Pero lamento Haberles dicho Todo lo que les dije Realmente lo siento Y le hice cambiar de parecer Sasuke Ha estado muy cansado Tiene la cabeza llena de visiones Con los Zambu Pero capitán Los Zambu están bajo las órdenes Directas del Hokage Aunque quisieran arrestar A uno de ellos Necesitan primero Una orden judicial Y en cuanto a Itachi Yo respondo por él En su totalidad Tienen mi palabra Lo que diga señor O sea que ahí Sasuke intervino Despertando todo ¿No? Uh Se arrecen en todo No Uh Ese es el próximo nivel Que decía ¿Qué hará ese Sharinga? Ese lo tenían cuando Se enfrentó A Kakashi Tremendo Hermoso 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 Así es Así es Upa Estaba por sacarlo Justo Claro Tenemos nuevo Opening Y nuevo ending Parece que lo canta El mismo del opening ¿No? A diferencia del opening Este es muy melódico Súper Como súper triste Y melancólico ¿No? Como con una simbología De estrellas cayendo Como las esferas del dragón En el ending De Dragon Ball De Dragon Ball Super Así que Se copiaron acá No El chabón lo canta Con un sentimiento Espectacular ¿No? Como que Este si es un lindo Ending Loco Aunque es bien melódico Y Bien nostálgico Se podría decir La voz del tipo Suena genial Oro Es una melodía Muy hermosa Che Me gusta Me gusta Parece que si Es el del opening Claro El tipo canta Excelente Le meto una pasión Al cantar Muy lindo Muy pero muy lindo Así termina Lo que es El episodio Número 129 De Naruto Hasta el momento Entrando ya En la recta final De 5 últimos episodios Antes del relleno Así que Supongo que Estarán hasta El 134 O 134 Con esto Así que Bueno Este capítulo Fue dedicado Plena y exclusivamente A Sasuke Uchiha Y su clan Y Itachi Ahí Como se comportaba ¿No? Al parecer Parece No sé No sé No sé No sé si es que Le tomó Odio Al clan Por toda Su Digamos Su Su forma De ser tan Correcta ¿No? Como que Eran todos policías Y eran todos bien Estrictos Y hay que seguir Las reglas Y todo Y todo un pueblo Bastante Derecho ¿No? Así que No podían expandir Su poder Por su Ideología Vendría a ser ¿No? Así que bueno Ahí estaba Itachi Como revelándose A eso ¿No? Él no quería eso Él como que quería No sé Expandirse Vendría a ser ¿No? Y no sé En qué tranzas raras Andabas Ahí había Un Muerto De por medio Que él jura No haber matado ¿No? Al principio Parecía que sí Después Nos reveló Que él no lo hizo Cuando Sasuke Habló ¿No? Así que yo creo Que él no lo mató Anda a saber Qué es lo que habrá pasado Ahí en medio Que seguramente Tendremos que saber Más adelante Si es que Algún día Nos lo muestran Se lo vio más Al padre de Sasuke En estos flashbacks Como un tipo Muy serio Muy osco Y que Como con mente cerrada Lo loco ¿No? Como que Todo tiene que ser Así Y asá Y bueno Así Es como Trataba a todos ¿No? Súper estricto Más Apoyándolo Ahí Como que Itachi Era su Su gran posesión Digamos ¿No? Y quería que el otro Sea Como que a Sasuke Ni siquiera lo valoraba ¿No? Lo comparaba siempre Con el hermano Y eso es bastante feo Así que Me parece que Ahí fue También un error Ahí Del padre De De Sasuke ¿No? Tratarlo así Y bueno Sasuke obviamente Se sentía Súper inferior Porque Además de que Si era Súper inferior El otro Actuaba Ahí como arrogante Y bueno Ahí peló Toda su palabra Los cagó Bien atrompadas A eso Que venían Ahí Después Si bien Dijo No Yo no maté A nadie Si se sacó Las ganas De darle Unas buenas Trompadas Hasta que Bueno Intervino Sasuke Y el padre Y todo eso Un flashback Bastante Intécnico Bastante largo También Y Con toda la historia De Sasuke ¿No? Me gusta Que muestren Ahí Toda la vida De Sasuke Porque no La habíamos visto Hasta estos últimos Episodios Prácticamente Hasta esta última Etapa de Naruto Nos están revelando Todo como Era su Su vida Anteriormente Ahí pudimos ver A Shikamaru Y a Chouji Al Al Hokage Bueno Toda una Una serie De personajes Lindo De ver E interesante ¿No? De recordar Me gustan los flashbacks Cuando son así ¿No? Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo De Naruto Hasta acá Y bueno Ya estamos En la recta final De nuestro camino Ninja Así que muchas gracias Por ver este capítulo De acá Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo